En la música Pero Kelly, el醤azo es malo Me lo has visto por ahora Yo le abro, tomo el ruido Y no lo bailo yo Y vuelvo a abrir Y vuelvo a abrir Que son de policía Y no se le pasa Que son de policía Yo no lo he visto Eyy Yo no lo he visto Que son de policía Y no se le pasa Y no se le pasa Abre el paso que llega Y no se le pasa Hey, déjame verlo, vamos a llegar aquí a donde Este es el mismo, el buco ¿Ese quién es? El reyoto en la casa El tinio, el tinio al revés El tinio al revés Nari Glow ¿Cuál fue que usted dijo que las tiene más grandes que yo he visto? No.. Unos relaja están a loco.. Yo era personaje no... Jefe ¡Qué maldita ya! ¡No me puedo ver, no me atras! ¡Qué maldita! Los tídeos en Chabelá Y de Niel Granco De Metal Bang, bang For F Fue como siempre Finta Music Baila ¡Ay bobo! Si yo le pico un ojo me la llevo Sigan viendo tutoriales para que estén en YouTube ¡Ay bobo! Con estos cueros porque están entregados en los ojos ¡Mira verdad! Deja de estar, oye, oye, oye Deja de estar cambiando este bolito ¡Tengo una olla de pie! En verdad estoy puesto, estoy puesto No, no, no No, 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 no Estoy puesto, la gente sabe que estoy puesto Oye, unos Jordan tienen que Jordan está loco por pisar Tú sabes que eso lo vengo No, 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 no No, 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 no ¡Jol! ¡Jol! Con el cocodrilo le soltamos del azotea Quiere guacano que controlamos la brecha ¡Ea! ¡Jol! ¡Jol! Con el cocodrilo le soltamos del azotea ¡Jol! 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 pero esta limpio cualquier gringa que quiera depositar ahí esta el modelista esta soltero esta soltero es necesario hacer dinero miran ahi esta soltero esta soltero esta soltero esta soltero mira la calle sigo reventando tu sabes que me ando jugando tengo cojo yo te sigo follando tu no vas entendiendo lo que te ha dejado hoy con el cocodrilo que te borro la cara no se compara, dile que luego como los barajos que le bajen de 20 pacientes eh la tira para los pacientes cogemos esa rica de tu detalle te pido por los policias, los tigres, delincuentes que tu no le gustas mas que tu roja que tu carilla con el cojo y me estoy bañando por tu vengan a ver el cojo el cojo el cojo el cojo el cojo teemo el cojo 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 el cojoн el único hombre el único hombre un mese que tiene un hijo un mes sólo tiene un niño y que ante él ella anda con él si cual no anda con él mi hermana esta mujer del diablo es lo el tipo acueria que se fue esta loading joder, bebemos un drinky ya que en la esquina yo no lo indico aquí esta bien とか ni dibujal invitar ante los niños, pero yo tenía el compromiso de venir para acá a hacer este video, tengo que ponerme rollo y no puedo dejar a mi hijo, tíralo ahí, es un buen padre, es un buen padre, cuando esté soltero le voy a tirar a las mujeres para que se juzguen un tigre, así que es un padre, oye, yo salgo para mí con todo el grado, porque mi hijo es mío, fui yo que lo deposite ahí, ay yo lo bendiga, si tú no me crees, pregúntaselo el paga, un chocolate radio, un dale punto rojo, igualito, se parece a mí, ese es un niño, vale oro, señor, el tolinao, 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 el tolinao Te la pongo, te la pongo, te la pone mi mamada. Tuyo sin perdada, puño sin perdada. Tuco la mano, la paleta, tuve, todo. El te confío, tuve, tuve, tuve. Si te amenaza, ni la va a hacer. Tu lo que estás buscando que te pongo, no vas a cerrar. Cuando yo te firme, ¿qué va a hacer? Quiero poder, quiero. Quiero poder, quiero poder. Siguiendo con tu cabrón, con tu cabrón, con tu cabrón, con tu cabrón. Me haces el poquín mareñaje. Tuyo sin perdada, puño sin perdada, te sigo para acá, y ya te voy como un loco. Mándale baladina a ver. Como la Y aquí se baila Aquí no se coge Aquí se trabaja Hasta el moro Hasta el moro Está bailando día duro El bobo que si te la pone bien Y te la pones vaga Y te la pones mi mamá 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 el no y me ha la no 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 el patrón el rey con la compañía ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!